¿Aló? ¡Felicidades! Usted se ha ganado un crucero por el Caribe y un celular último... Aprende a diferenciar una estafa telefónica de una premiación auténtica. Si te llaman solicitando una transferencia de dinero, el número PIN de una tarjeta prepago o tu dirección residencial... ¡No caigas! Una premiación auténtica nunca te lo pedirá. En caso de ser víctima de estafa telefónica y eres cliente más móvil, repórtalo llamando a la línea gratuita de Cable & Wireless y denuncia este delito ante la Policía Nacional. Un mensaje de la Policía Nacional y Cable & Wireless, Panamá. ¡Gracias!